Vamos con la tercera, con el grupo murciano, el grupo decimotercero, a ver cómo han ido los resultados y cómo está la clasificación después de 18 jornadas disputadas. El Pulpileñe perdía 0-1 con el Yeclano, la Unión y el Leuer Calovera empataban a 1, el Lorca empataba a 1 con la Deportiva Minera, el Ucanbele ganaba 2-0 al Cieza, el Ciudad de Murcia vencía por 2-1 al Algar, el Pinatar vencía 2-1 al Palmar, el Muleño idéntico resultado ante el Churra, al igual que el Águilas, Mar Menor, 2-1, el Olímpico de Tottenham ha perdido en casa 0-1 con el Lorca Deportiva y el Estudiantes de Nueva Vanguardia le ha ganado 3-2 al Imperial. La clasificación comandada con el Lorca Deportiva líder, a 4 puntos el Lorca B, el Águilas y el Palmar, el Ucanbe a 2 puntos del playoff, el Yeclano también ahí enganchado, el Cieza ya con un poquito de mayor diferencia y por abajo el Olímpico de Tottenham, el Algar y el Atlético Pulpileño serían los tres equipos que bajarían con el Ciudad de Murcia metido en la pelea y también la Minera. Bueno, se pone bonita la tercera porque la racha que lleva Ucan, que lleva el filial tres victorias consecutivas y el Yeclano también llevan tres victorias consecutivas, se pone en quinto o sexto y yo creo que empiezan a darle bastante cuerpo a la lucha por esa cuarta plaza en la que está el Palmar, pero bueno, los números del Lorca son de casi 100 puntos, o sea, va a hacer una media brutal, ha ganado, gol de Andrés Carrasco. No, ¿sí? Sí, sí, sí. Se ha equivocado. Si el equipo lleva una media de hacer casi 100, Andrés con 22, lleva una media de poder hacer un disparate, o sea, es tremendo. Mira que suele, no sé cuál será su mejor cifra goleadora, pero va camino de superarla, seguro. 22 goles en una primera vuelta en la que además no ha jugado todos los partidos porque se perdió uno por sanción. Andrés Macho es que he parado una placita allí con tu nombre, tal, porque es tremendo el temporada que está haciendo Andrés Carrasco. Y bueno, hoy destacar, por ejemplo, que el Palmar, que lleva una racha muy, muy buena, ha perdido con el Pinatar, que después del cambio de entrador de Chávez y Julián no consiguió ganar algún partido y ha conseguido ganar. Sigue el duelo muy bonito en la preferente de los equipos cartageneros que están arriba. Está por en medio ahí el Balazul, pero va primero la Minerva, va segundo el final del Cartagena, otra vez con Fofana como protagonista. El Cartagena-Ucan está subido también ahí a la lucha del playoff y dos equipos que están muy bien. Lleva seis partidos sin perder los garres, cinco sin perder el Molina. Hoy ha ganado los garres con tres goles de Jaco. Destaco este futbolista, porque este jugador Jaco estaba en la Unión, a un nivel muy bueno en tercera división. Ahora está jugando en los garres y bueno, me alegro porque es un chaval muy interesante, que en preferente ha metido tres goles. Y bueno, buenas noticias en la división de honor de juveniles. Empezamos ya con la libreta. Sí, bueno, esto ya era parte de la joyeta. Era por anunciarla como se merece la libreta. Estamos en la división de honor. Bueno, el Ranero le ha clavado cuatro al Atlético Madrileño. O sea, que el Ranero, no sé en qué lugar ya subirá Mapeca, porque el trabajo es sensacional. Va cuarto, ha conseguido meterse a la cuarta plaza, pero lo grande del trabajo que está haciendo el Ranero es que en Liga Nacional va líder. En Liga Nacional, el filial, el Ranero, que entrena Javi Motos, va líder. El segundo es el Murcia y el tercero es el Ciudad Jardín, las bases del Cartagena, que ascendería a división de honor y el Cartagena tendría equipo en división de honor. Pero excepcional el trabajo del Ranero. El Real Murcia ha perdido con el... ¿Es el Ciudad Jardín tiene algo que ver con Belmonte? Claro, ahora mismo es... Digamos, se han absorbido lo que era Ciudad Jardín. No, para que lo expliquen, porque lo hice, pero no todo el mundo lo sabe. Yo también lo sé, pero... Lo que se ha presentado al descanso hoy es la base de... De hecho, ganó al Murcia esta semana. Ganó al Murcia 0-3, creo. O sea, ya hay presupuesto para subir a división de honor. Sí, sí, es la idea. Yo intento seguir, pero sabes que es muy difícil. Murcia perdió con el Castellón. Está octavo. Ucan, muy buena victoria contra el Levante, pero ha ganado el Lorquí. Después de 16 jornadas, el equipo Guillermo... Eres muy el Lorquí, ¿eh? Hombre, ha ganado al Kelme, que es un buen equipo, que además iba a cuarto, quedaba a la quinta posición. Ocho puntos en los últimos tres empates, una victoria. Está a siete la salvación. Hablaremos después de... De un mes. No, de San Valentín. Tan pronto no va a salir de atrás. Pero bueno, muy buena, interesante victoria. En el fútbol femenino, por cierto, tuvo jornada el jueves, entre semanas, además hubo derbi. El Murcia le ganó al Lorca Féminas, al Broccoli. Y el Murcia ha ganado hoy 9-0 al Ciudad de Benidorm. Por no nombrarlas a todas, pero Carmen María ha marcado tres. ¿Me ibas a decir algo? Sí, pero termina con los goleadores. Sí, no, Carmen María ha marcado tres. Ha perdido el Lorca 2-0 en Mislata. Dos derrotas consecutivas porque pierden entre semana con el Murcia y ahora han perdido con el Mislata. Y me ha sorprendido mucho la victoria fuera de casa de la Lama, que le saca de abajo con el gol de María Soto. Villarreal 0 a Lama 1. O sea que es muy importante ese triunfo de la Lama. Ahora te pregunto, porque nos lo pide y nos lo pregunta la cuenta de Fútbol Femenino, Femegol. ¿Qué opina Joaquín Martínez de los equipos femeninos de segunda? ¿Qué opciones les ve a cada uno y si deben fichar? ¿De segunda, de fútbol o de fútbol? No, no, no sé de Fútbol Femenino. Lama, el Lorca. Pero mójate, mójate. La realidad es que el Murcia tiene toda la pinta de acabar campeón, lo cual no te garantiza que vayas a ascender porque el Lorca el año pasado jugó el play-off y el play-off de ascenso es muy duro, es la realidad es muy duro, el año pasado contra Fer Marquín es muy duro, o sea que el Murcia si quiere ascender tiene un buen equipo que tiene que reforzarse y evidentemente yo creo que el Lorca tiene equipo para salir de ahí, o sea yo creo que en cuanto encuentre una dinámica buena no va y ahora mismo el objetivo de Alhama y el Lorca debe ser no pasar a público ¿El Murcia tiene algo de Fernández Romo ahí o no? No, no, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver en el fútbol sala no hubo como te comenté la semana pasada no hubo jornada porque España ha quedado subcampeona en el torneo de cuatro naciones en Alcaza de San Juan y en el partido que le ha dado ese bueno, la segunda plaza del último partido porque era un cuadrangular contra Portugal 2-1 María Consuelo Campoy que es jugadora de Gimbi ha marcado uno de los dos goles así que enlazamos y la metemos en los goleadores de la región porque esta semana vamos cortitos quiero destacar, ya que hay pocos, los dos que han marcado están en un nivel muy muy alto uno es Alfredo Ortuño que yo creo que, bueno, en los números de Ortuño ha metido dos, lleva once dos golazos, dos golazos he sacado, lleva, Alfredo Ortuño lleva treinta y cinco goles en las últimas tres temporadas y esta que llevamos y media treinta y cinco en segunda división A en onda regional que creo que ha tirado esta temporada lo ha dicho Gregor esta tarde que ha tirado treinta y cinco veces a puerta treinta y cinco veces a puerta esta temporada y ha marcado once goles y creo que Messi ya ha más de cincuenta y pico disparos yo creo, titular, Ortuño es mejor que Messi no, lo digo porque al final efectivo por lo menos llama a la puerta de primera división los números que está haciendo Alfredo Ortuño treinta y cinco goles en los últimos tres años y medio ahora once goles este año en segunda división con el Cádiz muy interesante como los goles de Chumbi pero vuelvo a repetir es que Chumbi todos sus años en segunda división B en el Reus 12 en el Mestalla 14 media temporada en Almería B ya lleva 10 con el Lorca al final es que Chumbi es un jugador de segunda división ¿por qué Ortuño no se ha terminado de asentar en ningún equipo? porque en los últimos años sí que ha marcado muchos goles pero estábamos Salaboz, Mallorca Girona, ¿no? Palmas, ¿no? Las Palmas Las Palmas Girona este lleva en cinco años y en todos marca por eso, Tom, tú miras los números de Ortuño concluye con la libreta que está en ya lleva Simoñino que está así, Joaquín que mañana que mañana juega no, no ha marcado mañana juega Botilla con Olimpiakos en la Liga Griega y que bueno Javi, hay que recordar que Javi García lo tenemos en el Zenit de San Petersburgo que ya no hay liga porque ya ha empezado el parón del Zenit ¿dónde irá el Zenit de pretemporada, hermano? A Lorca ¿tú dónde crees que irá el Zenit de San Petersburgo así de parón invernal? A Lorca Si tuvieras que elegir un sitio y dices el Zenit que mañana entra en el sorteo de la UEFA Europa League que tiene un murciano Javi García Mircha Luchescu ¿a tu entrenador? A Lorca A Pinotar y no Ya lo has dicho todo Bueno, no había liga de veteranos sé que estéis preocupados Oye, Kling 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 No, no, no no había liga de veteranos pero sí que darle las gracias a Lorca Deportiva Veteranos que organizó el torneo de Navidad ¿Y quién ganó? Ganó el Lorca este año el año pasado fue campeón y este año sus campeones es verdad que solo jugábamos dos pero tuvimos la suerte de jugar otra vez marcó un golazo Paco Lorca que es uno de esos grandes futbolistas del fútbol lorquino jugó Jorge Pérez jugó Olivares jugó el padre de Olivares Tato Cazorla bueno, no quiero no voy a mencionarlos a todos pero bueno muy buena gente en Lorca y que bueno pues un muy buen ambiente de hecho estuvo también el concejal, el alcalde y le dieron el premio pues es iniciativa ¿Se le pitó el concejal también? No, hombre, no es iniciativa del torneo en el Mundial 82 que fue donde se jugó el partido Bueno, pues aquí dejamos la primera parte y con ella también despedimos a Carlos como siempre Carlos hasta la semana que viene Un placer, hermano ¿Y hoy me ha pedido salir Joaquín? Pues yo, pero oye el pozo ganó en peñíscola a ver el botón el pozo, peñíscola también para arriba ya no mire para arriba el pozo ¿Cómo ha quedado esta tarde el Barça? Ha ganado a Palma además de manera contundente Pausa y enseguida volvemos para hablar tanto del fútbol sala como del baloncesto de la derrota del conjunto de Oscar Quintana frente Iberostar Cenarife ¡Gracias!